Nakamas, esta semana nos espera un espectacular capítulo cortito pero entretenido, en el cual continuamos con el pasado de Kuma y miramos el inicio de Dragón con el Eccaristo Revolucionario. Así que están listos para... One Piece 1097, ¡sí! Bien, esta semana iniciamos con la portada, donde podemos ver a Kuma pescando con una chica que más adelante sabremos quién es. Pero bueno, ahora comenzando con el capítulo, comenzamos 8 años después del incidente de God Palette, lo que quiere decir 30 años del presente. Más exactamente en el reino de Sorbet. Aquí vemos a un Kuma adolescente de 17 años, que se convirtió por así decirlo en el pastor de la iglesia que alguna vez dirigió su padre. Los aldeanos van a visitarlo para recibir ayuda, ya que al ser gente mayor estos necesitan ser atendidos. Aquí Kuma se encarga de quitarle ese dolor gracias al poder de su Akuma no Mi. Aquí la gente se aprovecha y le preguntan que si pueden venir todos los días. Pero aquí aparece Ginny para defenderlo y decir que solo los puede atender los domingos. Además que no pueden ser tan descarados ya que ni siquiera le están pagando. Pero deteniéndonos un rato, hablemos de Ginny, donde podemos ver que se ha convertido en toda una belleza, barra waifu de 21 años. Pero regresando, aquí los aldeanos nos comentan que no es que no quieran retribuir la Kuma, sino que pagar el tributo celestial es demasiado difícil y los está dejando sin nada. Además que el rey de Sorbet fue reemplazado por la nueva dinastía del rey Becory. El cual tiene la fama de ser bastante cruel, ya que ni siquiera los ancianos enfermos les perdonan el tributo celestial. Y tampoco les dan comida a los prisioneros, por lo tanto solo pueden sobrevivir si tienen buena salud. Pero Kuma es tan amable que le dice a los ancianos que pueden ir a visitarlo todas las semanas para quitarles el dolor o curarles una enfermedad leve. Pero lo que estos no saben es que alguien debe recibir ese dolor, y el encargado de esta tarea es el mismísimo Kuma. Y podemos ver como el pobre toca la marca del dolor y recibe todo el daño de golpe, así como lo hizo Zoro en Triller Park. Aquí Ginny no puede hacer nada y no le queda otra más que mirar con impotencia y decirle que no puede seguir recibiendo tanto daño. Pero Kuma le responde que no hay otra solución, ya que alguien tiene que cargar con ese dolor, o si no nunca desaparecerá. Ya que si nadie la toca entonces la marca regresará a su punto de origen, lo que quiere decir que este dolor regresará a las personas a las cuales se les quitó. Pero a pesar de recibir todo este daño, Kuma está muy feliz de poder ayudar a las personas y darles esperanza. Luego de esto nos trasladamos 25 años al pasado, con un Kuma de 22 años y una Ginny de 26 años. Aquí Ginny le dice que deberían casarse y le promete que lo cuidará y lo hará muy feliz. Pero a pesar de que Kuma también la ama, él no quiere causarle problemas, ya que él tiene sangre bucanera en sus venas. Porque como recordarán, su madre, la cual no pertenecía a esta raza, fue esclavizada junto con él y su padre. Pero aquí cambia de conversación y miran en el diario información sobre el ejército de la liberación. Los cuales son liderados por un tal dragón. Y Kuma dice que él también quiere salir al mar para poder ayudar a las personas y salvarlas. Y luego de esto volvemos a saltar 22 años al pasado, donde Kuma ya tiene 25 años y podemos ver como el reino de Sorbet está totalmente deshecho. Ya que ciertos sectores se dan el derecho de dañar a las personas más vulnerables para convertirlos en esclavos. Pero Kuma no lo permite. Después pasamos donde Rey, que es un hijo de Aja, el cual dice que tarde o temprano el sector del sur aceptará su destino. Aquí podemos ver un mapa general del reino de Sorbet, donde la zona norte en la cual se encuentra el castillo se considera como la original, cuya parte está afiliada al gobierno mundial. Mientras que la zona del sur, donde se encuentra la iglesia en la cual también viven los ancianos pobres y más vulnerables, es la parte sin ley, la cual la consideran como un estorbo. De esta manera Kuma es encarcelado, barra capturado, barra esclavizado, junto con aquellos que querían liberarlo. Y de ahora en adelante tendrán que vivir en la miseria, porque si van en contra del rey es lo mismo que ir en contra del gobierno. Pero ¿han escuchado el dicho de que cuando se cierra una puerta se abre otra? Pues aquí sí cuadra, ya que ese mismo día, cierto grupo de liberación aparecieron para salvar al reino de Sorbet, ya que a ellos no les importa en contra del gobierno ni del rey. Aquí este dice que no les dejarán escapar y la harán pagar por todo lo que ha hecho. Y podemos ver que al poco tiempo estos derrocaron al rey del trono y que la ley de esclavitud ha sido abolida. Por lo cual los ciudadanos están muy felices. Y los que liberaron este reino son Dragon y Bangkok, el cual tiene el tan esperado reencuentro con sus viejos amigos. Aquí Bangkok le dice a Kuma si aún es aquel valiente niño que conoció alguna vez. Y si es así, entonces ven con nosotros y cambiemos al mundo. De esta manera es como se dio origen al ejército revolucionario, los cuales no tuvieron miedo de ir en contra del gobierno. Y sus miembros fundadores fueron Dragon y Bangkok. Y más tarde con la unión de Kuma y Jinny y demás integrantes, este grupo se hizo mucho más grande. Las bases de los revolucionarios son ayudar a las rebeliones para derrocar a los reyes corruptos y ir a las personas para luchar por sus derechos. Y así ir creando un ejército enorme que se disperse por todo el mundo. Aquí Kuma le pregunta a Dragon por qué hay que usar armas en la liberación. A lo que este responde, una vez estuve en la marina y lamentablemente no encontré aquella justicia de la que tanto hablan ellos. Aquí Bangkok dice que tanto la marina como el ejército revolucionario buscan ayudar a las personas. Pero no son iguales, porque como es evidente la marina no es lo que parece. Kuma acepta seguir a Dragon y podemos ver en una mini viñeta que este no olvidó a los ancianos de Sorbet. Y regresa de vez en cuando para ayudarlos. Luego de esto tenemos otro asalto hace 14 años en el pasado, en cierto reino. Aquí podemos ver como Jinny es la comandante del este, de los revolucionarios, y estaba en una importante misión. Ella dice que está bastante feliz porque mañana se reencontrará con el grupo de Kuma. Pero justo en ese momento es interceptada por una misteriosa silueta. Y tiempo después en el cuartel general de Baltico, Dragon recibe la triste noticia de que Jinny ha sido secuestrado. Así finalizamos el capítulo de esta semana. Pero como buena noticia la próxima semana sí hay manga. Así que no siendo más, muchas gracias por ver pronto ya video de teorías se viene. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.